En el uso de la palabra, y es el anteúltimo orador, el diputado Emiliano Benjamín Giacobitti. Ahí está. Gracias, señor Presidente. Primero quiero, obviamente, saludar y acompañar la iniciativa. No solamente ahora, es una iniciativa que vamos a acompañar, que acompañamos en el pasado, en el presente, y que también lo vamos a hacer en el futuro, independientemente de quién proponga este tipo de cosas, todos los incentivos para con la educación, la ciencia y la técnica, nosotros los vamos a acompañar porque creemos que son decisiones estratégicas que piensan en un futuro mejor y más igualitario. Ahora, creo que vale la pena, y me tocó ser uno de los últimos que hablo, en convocarnos en un nuevo desafío. El Presidente de la Cámara puso en todos los medios algunas de las injusticias que tiene el impuesto a las ganancias. Yo también quiero contarles que ahora están arrancando los procesos escolares, secundarios, universitarios de vuelta, primarios, en distintas provincias, de distintas maneras, pero ¿saben qué está pasando hoy? Hoy y en estos meses que vienen vamos a tener menos médicos, vamos a tener menos futuros científicos, vamos a tener menos futuros docentes, y ¿saben por qué? Porque son hijos de trabajadores, que son hijos de trabajadores que pagan un impuesto al salario, y que por ese impuesto al salario, mal llamado impuesto a las ganancias, no pueden pagar las herramientas educativas, este año no van a poder seguir pagando el alquiler que tienen que pagar para que sus hijos sigan estudiando en la universidad, o comprarle una computadora y pagarle una buena conectividad que lo tienen que hacer ahora, no lo pueden hacer. ¿Y saben por qué? Porque ellos son trabajadores que no pueden, que el Estado no le permite deducir esta, que nosotros estamos diciendo que es la inversión más estratégica que tiene el Estado. Eso sí, nuestro sistema tributario le permite a los que más tienen deducir una prepaga de lujo, que está bien porque el Estado gana menos, si le permite deducir una donación a una fundación o a una asociación civil que por ahí se dedica a ninguna de las actividades estratégicas para el país, también permite que deduzcan seguros de vida, que por supuesto los pagan los que más tienen. Y por ahí yo creo que está bien que lo sigamos haciendo. Ahora lo que creo que tenemos que dejar de patear es una discusión que venimos planteando hace más de un año y es que en la Argentina pagan el impuesto a las ganancias de los trabajadores. Como lo dejó en claro el Presidente esta semana, obviamente cuando yo le planteé esto al Presidente de la Comisión de Presupuestos me dijo algo que coincido con él, que es, bueno, de algún lado tiene que salir, alguien tiene que pagar y alguien tiene que decidir que no es esencial para financiar lo que es esencial. Por eso lo que yo propongo es, y muchos proponemos, de hecho de todos los partidos proponemos, porque incluso legisladores de todos los bloques estuvieron a favor de este proyecto, que algo que es una inversión se pueda deducir y quienes la puedan deducir los trabajadores, los que ni siquiera tendrían que estar alcanzados por este impuesto. ¿Para qué? Para que por lo menos no sea solamente el mérito, como les gusta decir a muchos, y que la ciencia y la técnica y que la educación también sigan siendo una herramienta de igualación, que cada vez en la Argentina desafortunadamente lo son menos, porque todos sabemos que por más que haya escuela pública y universidad pública de calidad, para poder ir hacen falta recursos. ¿Por qué un padre tiene que ir a hacer una cola para pedir una beca y el Estado le saca el impuesto a las ganancias, porque es un trabajador? Bueno, estas son las cosas que tiene que discutir la Argentina. ¿Por qué un padre tiene que mirar a la cara a sus hijos, que hagan turno en su casa para usar una computadora, porque al Estado se le ocurre pagarle menos de su sueldo porque le dice que no va a actualizar el impuesto a las ganancias? Eso es lo que está pasando en la Argentina, sobre eso nosotros estamos mirando para el costado, y la verdad que lo planteo porque no es un gasto esto para el Estado, porque esta nueva excepción que estamos proponiendo, el costo para el Estado es cero, es una decisión política, es una decisión política de asignar y de reasignar recursos en algo que todos nos llenamos la boca diciendo que es una inversión, y que seguramente si lo hacemos de manera sostenida en el tiempo, lo que recaude el Estado va a ser más. Ahora, me parece que así como festejo esta iniciativa, nos convoco a discutir lo que viene, nos convoco a escuchar a los padres y madres que son trabajadores, que no saben cómo van a ser para conseguir las herramientas que necesitan sus hijos para tener una educación pública de calidad. Bueno, eso lo tenemos que resolver nosotros en el próximo mes, mes y medio, si no, como les decía recién, va a haber mucho menos científicos, mucho menos docentes, mucho menos médicos y mucho menos argentinos en el futuro por el mundo, dando el ejemplo de lo que es nuestro sistema educativo. Gracias, diputado Giacobiti.